Música Es tiempo de mi partida De mi lo necesitas Lo he notado tantas veces Y es por eso que me pudo El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú quedas Un cariño no hallarás Pues tu vida ya será Tal es tu amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú quedas Pero algún día tú quedas Un cariño no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Ah, 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 ah Gracias por ver el video.